¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludándote tu amiga Bárbara Martínez Vlogs. El día de hoy, chicos, estamos descargando, chicos, descargando un camión repleto de mercancía general, chicos. La verdad que estuve abriendo algunos y se miran bastante interesantes, chicos. Estuve viendo este, chicos, en particular. No me había tocado jamás mirar un cargamento que te viniera con producto para el hogar del producto que realmente ocupamos todos los días. Déjenme, les volteo la camarita. ¡Suscríbete al canal! Pero chequen, o sea, nunca me había tocado mirar un cargamento donde te vinieran tantas bolsas Ziploc, lo que son platos de cartón, vasos. ¿Cómo le pudieran denominar a esta mercancía, chicos? Hasta papel del baño, tenedores, cucharas. Muchísimo producto como este. También hay otros productos que son obviamente más grandes. Miren, estos son refrigeradores. Que son refrigeradores como congeladores. Te vienen dos muy, muy grandes que, por cierto, creo que son caros. Te vas a ver, sí, ahorita escanea ese para vamos a ver cuánto está el costo como de un refrigerador así de este estilo. Te vienen en este palet, te vienen dos, chicos. Vean, acá es también un congelador. Miren, acá es otro congelador más con sus separadores como para guardar paletas de hielo. Hay diferentes. Esta es otra marca, de hecho. Es más grande, es de 6.5 pies cuadrados. Pero miren, por ejemplo, estos que están aquí, los que están en la parte de abajo, el costo de estos refrigeradores, chequen cuánto están. 300 dólares, 300 dólares cada uno de estos congeladores, chicos. Son como tipo industriales, como con los que pones así en las tiendas y demás, como para vender paletas de hielo. Todo ese rollo son 300 dólares en cada uno de ellos. Hay varios, acá hay dos nuevos en caja. Uy, miren, acá hay otros dos. Pero estos te vienen sin caja. Asadores, chicos. Viene mucho producto muy grande, es lo que sí nos estamos percatando. Que viene mucho producto así grandote, como este asador que está aquí. Varios asadores. Este es uno, dos asadores y un porta para los garrafones. Esto también no sé qué sea. Es una máquina como de herramienta. Vamos a ver. ¿Para qué tipo de máquina creen que sea eso? Miren. Vamos a ver si aquí dice, ¿ok? Es un compresor, chicos. Un compresor con precio de 160 dólares. ¿Cómo ven? Miren esta silla. Chequen nada más esta silla. Qué bonita está. Precio original de 189 dólares, miren. Está gigantesca esta silla y está bien bonita. De piel. Muy bonita, por cierto. Esta es un... Es una carpa, miren. También un futón. De esos que se hacen cama y se hacen sillón en la parte de abajo. Otro por acá de este lado, miren. Este, chicos, la realidad es que está gigantesco. Está enorme y está todo cubierto. Esto sí que es un misterio saber qué es lo que viene ahí adentro. Si lo quieren abrir con nosotros, vean el tamaño. Yo estoy estirando aquí toda mi mano y apenitas, miren, apenitas alcanzo a tocar la orilla. Está gigantesco. Si quieres que abramos este palet en vivo junto con ustedes, creo yo que sería padre que abriéramos el palet más grande que nos ha tocado en una descarga de mercancía general. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría abrirlo? Mira, vamos a ver aquí una pequeña muestra de lo que puede venir ahí adentro. Son sartenes. Es un set de sartenes con las manecillas doradas. Qué bonito está ahí. Chequen este columpio. Qué precioso. Se parece al columpio que tenemos en la casa que viene aquí a mí. ¿Esto qué es? Una tableta para los niños, miren. Es touch, como para que aprendan a leer, como muchas actividades, miren. Ah, es esta que está ahí, miren. Se ve muy, pero muy buena. Vean este set de patio. Hay muchas cosas, pero súper padrísimas, chicos. Muy, muy padres. Vamos a estar, chicos, armando lotes. Obviamente, ya saben cómo trabajamos nosotros. Vamos a estarles armando lotes para podérselos enviar a diferentes áreas donde estén ubicados, chicos. También salieron muchos productos que, de hecho, miren, se está quebrando aquí abajo este. Salieron muchos productos como para oficina. Miren, esta máquina simplemente sale 18 dólares. Salió muy, pero muy variado. Así que, pues, chicos, yo nada más quería platicarles de que andamos bien activos, de que andamos bien, pero bien activados, trabajando, recibiendo mercancía nueva. Muchas sorpresas nuevas se vienen para ustedes, chicos. Miren, una casa de acampar. Tenemos mucho que platicarles, todos los planes que se vienen para estos siguientes días. Así que, manténganse sintonizados. Dejen su like. Quieren que abramos este mega palet gigantesco que venía en una de las cargas de que estamos recibiendo. Ya viste, qué belleza. ¡Ay, se me caen! Mira, qué belleza. ¡Wow! No lo puede ser, chicos, lo que acaban de descargar. Está increíble, increíble. Miren qué bonitas cosas. Ve nomás. Dices, ayer querías comprar todo esto en el Costco. Dices, wow, qué bonitas cosas. Dios santo, qué belleza. Miren, es todo el set de patio. Qué bonito. Déjenme ver si alcanzan a ver aquí. Vean nomás. De las cosas que pueden venir en los camiones de mercancía. Vean, este también se ve bien interesante. Te vienen albercas para este veranito que ya se va a dejar venir. Juguetes, miren. Set de sartenes. Tenemos que abrirlos todos, chicos. Y a ver qué vienen hasta adentro, hasta mero abajo. ¿Quién quiere abrirlos? Dejen su like si quieren que abramos todos estos lotes tamperrones. ¿Habías visto un palet más grande que ese, Sebas? ¿Ira? Está gigantesco eso. Deja tu like si quieres que abramos juntos este palet y muchos otros más, chicos. También estamos a punto de recibir camión de JCPenney. Estamos a punto de recibir camión de Target. Camión de Lowe's próximamente, chicos. Así que manténganse sintonizados. Los voy a dejar porque me voy a tener que poner a trabajar. Muy, muy duro. Estamos cargando, chicos. Les digo que andamos bien ocupados. Gracias a Dios, nos bendice con tanto trabajo. Estamos bien ocupados. Ahorita estamos a punto de comenzar a subir todo el cargamento, toda la carga para la paquetería, chicos. Ahorita viene la paquetería y se lleva muchísimo, mucho. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Dejen su like. Si llegamos ahorita a los 50 likes de volada, les muestro, chicos, cómo es que estamos de cargados de paquetes ya terminados que van a salir a paquetería de ya. Salen ahorita. Y estos nada más fueron de estos últimos días. De antier, de ayer y de ahora. Aquí estamos preparando los palets para subirlos al camión. Aquí hay más, miren. Todo, 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 todo esto. Todo esto que está aquí. Todo esto. Ya está, miren, empaquetado. Todo esto que está acá. Miren lo gigante de estas cajas misteriosas. Enorme, chicos. Todo esto que está aquí ya está terminado para irse. Esto que está acá. Todo esto. Todo eso se va, chicos, el día de hoy. Ahorita estamos trabajando muy, muy duro. Ahorita el turno de la tarde, chicos, va a entrar. Vamos a estarnos moviendo. Pero miren, como hormiguitas. Así, miren, uno, uno tras otro, uno tras otro, subiendo toda la mercancía que ya está empaquetada, lista para ir a sus domicilios, lista para ir a sus casas, de las órdenes que hayan sometido los días pasados. Si quieren seguir sometiendo órdenes, ya saben que al 619-905-7853 te puedes comunicar a bodega, chicos, y ordenar de la nueva mercancía que estamos trayendo. Ahora, importante, y este es un recordatorio súper importante, no ordenes en cualquier otro lugar, no ordenes, porque alguien te recomendó aquí en los comentarios, ha habido muchas estafas de gente que dice que son mis vendedores, que soy yo. Es importantísimo. Por favor, no vengan a querer reclamarme de que yo te deposité y luego yo te busco en mi sistema y pues no estás dada de alta en nuestro sistema. Súper importante, comunícate solamente directamente a bodega al 619-905-7853 y un representante de ventas te va a contestar, te va a contestar una máquina en inglés. Es importante que te diga. Pero ya que te conteste la máquina en inglés, vas a presionar el número 1 para ventas y luego te van a transferir con un representante de ventas, te va a contestar, te va a tomar tu orden, te va a dar de alta en nuestro sistema, importantísimo, te va a dar de alta en nuestro sistema, te va a hacer una serie de preguntas para después poder procesar tu compra. ¿Ok? Importante. Si estás en México, tu mercancía te llega de entre 3 a 4 semanas a tu domicilio por todo eso de, pues, no sé, las paqueterías, aduanas, no sé la verdad, honestamente, por qué tarde tanto, pero es importante. Si estás en Estados Unidos, puede tardar de entre 10 a 14 días por el volumen de órdenes que tenemos activas. ¿Ok? Entonces, de ahí en fuera, chicos, no ordenen en ningún otro lugar. Tenía una chica que estaba bien triste la semana pasada, chicos, porque dijo, la chica Bárbara, fíjate que alguien en tus comentarios puso, puedes ordenar conmigo mercancía, yo estoy en chalalala. Le depositaron a la chica que está dándose a publicidad en los comentarios, chicos. Nunca le enviaron su domicilio, nunca le enviaron su mercancía. Solamente le tomaron el pago y nunca más se volvieron a contactar con ella, chicos. Así que es importante que se comuniquen solamente a ese número. Marca directamente al 619-905-7853 y ahí vas a contactarte con un representante. Dios me los bendiga en abundancia. Los quiero muchísimo. Gracias a todos por dejar su like. Si llegamos a los... ¿Cuántos likes se va? Si llegamos a los cuántos likes, abrimos esta paletzota gigantesca, miren. ¿Para los cuántos likes te gusta? ¿500 likes? 500 likes. 500 likes. Órale, pues, si llegamos a los 500 likes, chicos, nos vamos a abrir este palet. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga en abundancia. Éxito masivo en todo lo que hagan. Nosotros seguimos trabajando para ustedes, para seguirlos motivando e inspirando y ayudando y guiando para que inicien sus nuevos negocios. Éxito a todo lo que hagan, chicos. Aquí estamos nosotros para poderlos apoyar en lo que podamos. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima con el siguiente video. Cuídense, chicos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.